Varios que han llegado hasta ese lugar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Titi, ¿cómo estás? Buenas noches. Y claro, estamos aquí en las afueras del Templo Botivo de Maipú, donde cientos de personas, miles diría yo, han llegado para esperar a la sanadora del Rosario. Hablamos de Leda Bergonzi. Son personas que han llegado durante la noche de ayer. Llegaron aquí muy temprano en la mañana y por lo que hemos podido conversar con ellos, presentan mucho entusiasmo, mucha alegría y mucha esperanza también de lo que pueda ocurrir. Pero antes de entregarte más detalles, y para usted que está en la casa, si usted no sabe quién es Leda Bergonzi o quiere saber de qué se trata todo este fenómeno, vamos a escuchar la siguiente nota. La fe nos ha movido. Y mi esposo me dijo, no, váyase por su salud. Aquí estamos. Yo digo que ella me va a ayudar y voy a quedar bien porque tengo mucha fe en ella. Y ahí ya decidimos venir los sí o sí. Los primeros de la fila llegaron incluso dos días antes del encuentro con Leda Bergonzi, dispuestos a dormir afuera del Templo Botivo de Maipú para esperar a la llamada sanadora de Rosario. Sandra de la Florida se instaló a las 10 de la noche del jueves, muy cerca de la entrada. Mi hermano tiene Parkinson, tiene 53 años. La fe en ella, claro. Y la energía, creo yo. Tengo familiares que son bien católicos y me dicen que el Espíritu Santo es muy milagroso. Y Leda trabaja con el Espíritu Santo. Así se fueron sumando más y más personas, motivadas por la esperanza que Leda ha entregado a miles de argentinos. Con fe en esta mujer de 44 años, casada, cinco hijos, un nieto. Un poco más atrás está Olivia de Maipú. Llegó a las 8 de la mañana buscando sanar su dolor. Que tengo dolencias que no me han podido encontrar solución. Que es pena porque hace dos meses se me murió mi hijo. De hecho yo quería llevar a mi hijo a Rosario para que me lo diera. Pero no se me pasan los dolores, estoy con hartos medicamentos y ahí mi vida era bien activa. Y ahora es muy lenta, apenas cuido a los niños porque cuido a mis nietos. La misma energía que necesita la hija de Sofía, que al pasar por el templo decidió quedarse. Estaba preguntando por la fila. Sí, a mi hija lo balearon, tiene trombosis en las piernas. Tiene que estar hasta mañana. Si no importa, solo de menos, no importa que no trabaje. No trabajo mañana nomás. Puedo estar en la fila. Uno era mediodía y la fila que partía en Carmen en el ingreso al templo daba la vuelta por camino arrinconada, alcanzando varias cuadras. Sofía quedó aquí junto a esta familia que llegó desde Vallenar. Para la fe de mi hija, que supuestamente los médicos pueden decir que puede tener epilepsia. Y ya varias veces que hemos corrido al hospital con ella es traumático. Entrega de números para hacer más ordenado el ingreso el sábado. Las puertas abrirán a las ocho y media de la mañana. Las personas recibirán un brazalete para el encuentro con Leda. Habrá una misa a las tres de la tarde. Luego la imposición de manos. ¿Todas las personas que vengan y quieran participar de este encuentro lo van a poder hacer? Bueno, dentro de lo posible. El último encuentro de Leda en Rosario duró 15 horas. Vamos a tener abierto el santuario y atendiendo a los peregrinos hasta que Leda aguante, hasta que Leda pueda. Un dolor en la columna que no me deja dormir. Ni en los brazos que se me duermen. Entonces, el que tiene fe tiene que buscar a Dios. De todas maneras, él mandó a alguien y entonces ahí estamos. Leidy y las otras cientos de personas dicen que quieren dormir aquí para no perderse a Leda. Si no lo logran, harán el último intento el lunes en la Gruta de Lourdes, en Quinta Normal. Y bueno, ya lo escuchábamos, personas no solamente del norte del país. Nosotros también tuvimos la oportunidad de conversar con gente que llegó desde Tomé, desde Chillán, para poder compartir y vivir, por supuesto, esta misma experiencia, bien digo. Lo decíamos, han estado entregando números. Pudimos conversar con quienes han estado encargadas de esta entrega. Y nos decían que han entregado un total de 1.067 números, es decir, 1.067 familias han llegado acá. Pero no quiere decir que son 1.067 personas. ¿Qué va a pasar mañana? A las 8 y media de la mañana se abrirán las puertas del templo para que toda la gente que está alrededor del Templo Botío de Maipú pueda hacer ingreso hasta las 13.30 horas. Hasta la 1 de la tarde con 30 minutos las puertas se cerrarán y no podrá ingresar nadie más. Lo escuchábamos también en la nota, la Eucaristía será a las 13 de la tarde y luego de eso todos quienes han llegado podrán tener contacto directo con Leda. Para mañana se esperan altas temperaturas y por supuesto el llamado es a todos quienes lleguen acá y tal como lo han hecho quienes están aquí en este lugar, traigan agua, traigan comida, traigan algún quitasol, protector solar, por supuesto, para protegerse de las altas temperaturas. Y muchos han hecho el llamado también a traer sillas o bancos para que cuando se ingrese y se haga esta Eucaristía durante mañana, que al parecer, por lo que podemos ver, será en la explanada del Templo Botío de Maipú puedan estar también, por supuesto, cómodos. Bueno, se habla de una Eucaristía y además de un encuentro que podría durar varias horas, así que hay que estar pendientes de lo que vaya a suceder y por supuesto también de la llegada del resto de los peregrinos y personas de fe que se han acercado hasta el Templo Botío de Maipú y que lo seguirán haciendo.